She don't want no love, yeah Money over drug, yeah No quiere sentimiento Solo piensa en dinero Money in the bank account In love with this lifestyle Comenzamos desde cero Una vida de dinero She don't want no love, yeah Money over drug, yeah No quiere sentimiento Solo piensa en dinero Money in the bank account In love with this lifestyle Comenzamos desde cero Una vida de dinero I'm in love with the bag, yeah Getting money is everything El Joseo no tiene fin Baby be my trap queen Hold up the cash Counting it fast We gon' make it back As much as we spend it Todo depende en cómo se mueve Tengo sobada la nieve Botando fuego De jueves a jueves La que quiere que pruebe Lo que se mueve Una shorty que se plebe La estoy matando La estoy cingando Somos modelo en la TV She wanna eat me Baby a savage Up in the Fenty bikini No es una serie No es una serie Es una movie Ella loca conmigo Y yo loco con ella Matamos las ganas No dejamos no huella Tiene mente jodida Le fascina la vida Anda prendida Tremenda bandida She don't want no love, yeah Money over drugs, yeah No quiere sentimiento Solo piensa en dinero Money in the bank account In love with this lifestyle Comenzamos desde cero Una vida de dinero Money don't buy happiness And happiness don't buy money Y yo loco conmigo Y yo loco conmigo Y yo la verdad Y yo loco conmigo Y yo la verdad Y yo la verdad